Guitarra Cantas al amor, al frío y al dolor, las penas y alegrías Recuerda que siempre alguien habrá por quien tú puedas cantar y alegrar la vida Que siempre se escuche fuerte tu voz y el eco de tu canción nos traiga un nuevo día Guitarra, que duermes en un rincón de aquel oscuro mesón, deja oír tu canto Testigo de tantas noches de amor, de risas y de ilusión y a veces de llanto Guitarra, que cantas al amor, al frío y al dolor, las penas y alegrías Recuerda que siempre alguien habrá por quien tú puedas cantar y alegrar la vida Que siempre se escuche fuerte tu voz y el eco de tu canción nos traiga un nuevo día Guitarra, que cantas al amor, al frío y al dolor, las penas y alegrías Recuerda que siempre alguien habrá por quien tú puedas cantar y alegrar la vida Guitarra, que cantas al amor, al frío y al dolor, las penas y alegrías Que siempre se escuche fuerte tu voz y el eco de tu canción Que siempre se escuche fuerte tu voz y el eco de tu canción Guitarra, que cantas al amor, al frío y al dolor, las penas y alegrías Que siempre se escuche fuerte tu voz y el eco de tu canción Tus jemandas y alegrías